Vamos con una canción que tiene exactamente 20 años, tal vez 19 como... 19, 20. Una viejita pero bonita como diría Marty Mastral. Sin sol me fue más fácil sacarme la valguna, como un perro voy cargado de locura. Y vos, danza a ti como a mitad de una estrella, inalcanzable el sueño de una vida tan bella. Desde arriba no se ve, solo te aleja más allá. Una canción de una noche sin purezas, bajo el cielo azul, descalzan mis bellezas. Perdón, beber el sol y mi dolor y la pena, en un mundo feliz no existen las paredes. ¡Ayúdenme, Marty! Desde arriba no se ve, solo te aleja más allá. ¡Cuál es! ¡Cuál es! ¡Cuál es! Sos vos, la voz la que me invita a otro lugar, no soy un aplicado, no ruino a un descarador. Vengo de donde, de donde no me vacían las penas, donde no hay opresión, dentro de mi cabeza. ¡Cuál es! ¡Cuál es! ¡Cuál es! ¡Cuál es! Pero es tan fácil y vago perder una vez.